Música Ahí está, vamos con los papeles en el aire, los cupones, de manera totalmente limpia, no miran, totalmente ojos, vista desviada por otro lado, a ver, ¿quién es el primero? El primer regalito es donado por la Nerea La Nona y se lo ha ganado Silvia Brugger. Silvia Brugger, entonces, porque acá recordamos, Pablo, los que ganan son los clientes, donan los regalos, los comercios. Vamos a hacer, ¿cuántos son? Trece en total. Trece. Bueno, para la radio, aunque sea, vamos a vivir cuatro o cinco sorteos, a ver, vamos con el segundo sorteo. Del regalito de Seamos Fori. Sí. Para... Seamos Fori. ¿Quién ganó? Evangelina Cardini, entregado por Laula. Muy bien. Vamos, vamos, que dice, uy, cómo volaron esta vez los papeles, no te puedo explicar, casi me pega uno en el ojo. Vamos. De Eva Luna, el premio entregado para Rosana Boncini, Bolivia 289, entregado por Autoservicio Perrone. Claro, lo que pasa es que también tengamos en cuenta que son manuscritos, están los cupones, con los datos, por ahí Mónica parece una farmacéutica tratando de adivinar la letra. El regalito de Antón para... Antón, ¿qué tendrán? Porque aparte han cerrado los paquetes, no sabemos cuáles son los premios. No sabemos. ¿Quién ganó? ¿Te ayudo? Me pongo los lentes, las gafas. Bueno, para mí ahí dice Rubén Magallanes. Magallanes, de Avellaneda 1112, entregado por Estación Petrosur. Petrosur entrega en este caso y ya vemos uno más, uno más. Vamos con uno más. A ver, ya tenemos el cupón en mano. Un regalo de Los Toneles y una cena en Tic Tac para Karina Zavala, entregado por Luz de Luna. Acá estamos filmando también para Punto de Noticias. Vamos, vamos, papeles en el aire. Y ya tenemos el cupón del ganador. Es Gisela Cufré. Entregado por Dulce Matilda y se lleva el regalito de Denim Sight. Muy bien, seguimos. Vamos, vamos con otro más. Yo también al final le digo vamos, vamos y las que laburan son las chicas. Qué mal que estuve ahí. Casi un patrón de estancia parezco acá yo. Bueno, a ver. Ahora es María José Lardone. El bonito fue entregado por Baby Shop. Y el regalo es de Graciela Dolzani. Graciela Dolzani entonces entrega en este caso el premio. ¿Quién tenemos ahora? ¿Quién entrega? Cinderella. Cinderella. El regalito del para. Ahí ya está, el cupón. ¿Qué tenemos? Silvia Pastura. Silvia Pastura, la beneficiada en este caso. Y lo entregó el puerto distribuidora. El puerto distribuidora entonces se entrega en este caso compañeritas colaboradoras. A ver ahí, ¿qué salió ahora? ¿Para quién es la suerte? ¿Para quién es la suerte? Para Zulma Ibarra. Che, ¿muchas mujeres o yo estoy sacando mala cuenta? Somos mayoría. Así que Pablo Amadei. Compras de Miriam Pereira lo entregó y se lleva el regalo de Próptica y de Smile Please. A ver, ¿quién sortea ahora? Ahora vamos a tener el regalo donado por Vanina Romero, la doctora Vanina Romero y Petro Sur. Petro Sur el premio. Es para Lorena Rastaldo, entregado por Luz de Luna. Luz de Luna entrega en este caso el premio de la Cámara de Comercio, Comercios Adheridos y Clientes que pueden ser beneficiados. En este caso ya estamos llegando a los 13 beneficiarios. A ver, contame. Ahora, el regalo es de Tic Tac, una cena, Kurama y Mis Yuyitos y es para Sebastián Garma, entregado por Valeria Surcher. Muy bien, continuamos entonces, ¿creo que queda el último? No quiero, a ver, esperate, acá vamos a ver, ya estamos llegando. El regalo es entregado por Básicos, una orden de compras y es para Marta Badaloni, entregado por Juan Bessone. Ahí está, papeles en el aire y ya tenemos un ganador. Bueno, es el premio de Servicompras de Miriam Pereira, una canasta navideña y es para Gloria Brusa. Gloria Brusa. Entregado por Granja Venus. Granja Venus, muy bien, ahí ya se definió el duodécimo premio. A ver, bueno, vamos con el premio, 1.500 pesos, orden de compra, acá estamos, tiran los cupones en el aire. Uy, esto sí fue una catarata de papel, qué poético que estoy hoy. A ver, ¿cómo salió? El tré es para Fabrina Mastri. Fabrina Mastri. Y entregado por Colorín Colorado. Gracias. Gracias.